Sorry, Shakira, hazte el caso, hazte el tiempo que me compre el caso. La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue generando conversación a pesar de su año separados. La noticia fue sorprendente y ha expuesto aspectos controvertidos del exfutbolista, quien ha sido señalado por ser infiel a la colombiana. La pareja famosa estuvo unida por más de 12 años, pero todo acabó cuando se reveló que Gerard Piqué mantenía una relación con la influencer Clara Chia Martí de entonces 24 años, con quien comenzó una relación tras la ruptura. A pesar del desencanto y el dolor, Shakira se mantuvo firme, especialmente porque sus hijos siempre han sido su prioridad y merecen una vida feliz alejada del escándalo. Esto la llevó a tomar la decisión de mudarse a Miami, donde ha cosechado éxitos. Por otro lado, Clara Chia ha sido objeto de ataques en redes sociales, aunque esto también ha contribuido a su fama al punto de superar a Shakira. Puede sonar increíble que alguien considerado una de las figuras más polémicas en años recientes en la farándula sea ahora más popular que Shakira. No obstante, los datos confirman que así es. Clara Chia ha sido la figura más buscada en 2023, según el análisis de Google Trends. La influencer encabeza la lista de búsquedas en Google, seguida por Shakira y Margot Robbie, en segundo y tercer lugar respectivamente, al menos en Colombia. Otros nombres como Kylian Mappé, Peso Pluma, Lewis Hamilton y Gerard Piqué también figuran en la lista, relacionados con el escándalo de la ruptura. A pesar del dolor causado por la infidelidad de Piqué con Clara Chia, Shakira no se ha detenido, ignorando incluso las comparaciones que han surgido entre ambas mujeres. A pesar de las comparaciones que algunos hacen, especialmente en cuanto a su imagen, Shakira no se siente intimidada, por lo que hace Clara Chia. La colombiana no solo ha sido reconocida como mujer del año y ha cosechado éxitos en la sesión 53 con Bizarrap y Acróstico, sino que también se codea ahora con destacadas figuras del entretenimiento y el deporte como Martin Garrix y Lewis Hamilton. ¡Gracias!